Los páramos son estos ecosistemas estratégicos que generan agua dulce para el consumo humano. También son vitales porque contribuyen a enfrentar los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque nos ayudan a transformar el dióxido de carbono. Sin embargo, lo que estamos viendo en la actualidad en provincias como Pichincha o como Tungurahua es que los páramos, toda la vegetación de los páramos, está siendo reemplazada por ganadería, por agricultura, por minería y también cambiando el uso del suelo y eliminando toda esta vegetación endémica de los páramos para sembrar pino y eucalipto con fines comerciales. Sin embargo, lo que estamos haciendo es matando, primero, una de las fuentes de agua dulce y segundo, también la importancia de los páramos es efectivamente esta protección que nos dan a las ciudades de aluviones, por ejemplo, o de estas barreras naturales para poder enfrentar, por ejemplo, lluvias excesivas. Sin embargo, no existe un programa de protección a los páramos que contribuya no solo a educar a las personas para su cuidado, sino también enseñarles a forestar y a reforestar los páramos con el fin de garantizar esta protección natural, de obtener agua dulce y también de que tanto los comuneros como los que viven cerca de los páramos nos ayuden a su conservación. Tenemos que salvar los páramos si queremos hablar de un crecimiento sostenido y sostenible para el Ecuador. Disfruta al máximo. Ven a Cayambe. Alcaldía de Cayambe.